Isla del Cerrito Isla del Cerrito es un emprendimiento que llevan adelante un grupo de jóvenes ingenieros agrónomos que decidió apostar a la siembra del mamón, una fruta tropical no muy difundida en nuestro país, pero con un gran potencial de crecimiento. Esto los impulsó a invertir en una planta productora de mamón en almíbar y mermelada. Este emprendimiento es un emprendimiento de unos jóvenes, son cinco socios, los cuales luego de estar concluyendo sus estudios de la facultad decidieron emprender una actividad productiva, pero partiendo de la base de lo que es la producción primaria, de un cultivo por ahí tradicional a la zona, si bien no es de nuestra zona el mamón, con el objetivo de industrializarlo y agregarle valor, transformándolo en este caso en un producto gourmet como es un dulce. Estamos produciendo dulces de mamón en almíbar con la producción que generamos y además de abastecer el mercado de resistencia de lo que es fruta verde y fruta madura. Tenemos el mercado de fruta fresca, como fruta verde y fruta madura, en resistencias, en verdulerías, nosotros tenemos la comercialización directa, pero en lo que significa producción, la mayoría se saca como industrializado, como mamón en almíbar a través de la fábrica. Producir una fruta tropical en una región de clima templado fue un desafío para estos jóvenes emprendedores. El conocimiento aplicado jugó un papel vital para el desarrollo de este proyecto, cuyos productos han generado gran aceptación en toda la provincia. La problemática que dio origen al proyecto es esto, es buscar una salida a la producción de mamón mediante la transformación del producto primario en un producto con valor agregado. Si bien la gente no suele consumir mamón maduro hoy en día, están empezando a conocer la fruta y consumirla. Y como el dulce que a través de la marca Isla del Cerrito, hoy estamos generando un poco de confianza con el consumidor y una cierta selección en góndola que nos permite pensar en expansiones y poder apuntar a vivir en un futuro de la producción que esto lleva.